Pero si, no juego los dobles creo. Ah claro, no juego teams, es verdad. Bueno, pues a ver si es gracioso en verdad. ¿Palkman en teams? Vale, allá van, ¿no? ¿Están bien colocados? Sí, está todo bien. No, de hecho no. Vale. ¿Cross izquierda? Jack derecha. Ah, sí, ahora sí, sí. ¡Bua! Estas que no puedes. Vale. Aún no se han tocado. Bueno, eso es generalmente normal. A ver, los dos tienen sangre de zoners, ¿no? Intentan primero enganchar al proyectil para ver si consigue entrar como opo. Pero igualmente, Jack, cuidado. Cuando lo puedo decirlo. Como off. Claro, tiene esos golpes con brillitos. Ahí va la llave. No sé cuándo halla hace el bate, pero creo que el aquak tiene, o sea, la boca de reo, tiene 18 de vida. Puede ser, estoy muy seguro de cuánto ya tiene. Lo ha dicho, tramas de Pacman, Ferllave, de hecho, esos eran todos 2.4€. Es más. Pua, lo ha empezado pronto. Oye. Bueno, mira, parece que parece que ya he... ¿Puede estar mejor para ver la ventaja? Esos yuyo pegan en el borde. Sí, sí, todos los yuyos pegan en borde. Uff. No sé qué es esa manzana. Madre mía, las tramas de conversión entre 40%. Uff. Cuanto más, a cuanto más, voy a rascar más para cosas. Más mejor. Me dice que esto no es una flor, sino que es un galaga. Creo que el cross es muy consciente de los nombres de sus ítems y nos meten las tremendas cada vez que nos equivocamos. Sí, de hecho, creo que hay una broma con el mango y la... Naranja. El pomelo o algo así. Dice que es una naranja. No, 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 que es un... No sé. Si nos confundimos nos va a pegar. No, pero mientras le pegue más fuerte a Jack, como se va haciendo, no pasa nada. Voy a traer. La verdad es que Jack no consigue quitarle ese stock y ya lo ha subido a 100. Cuidado que ha cogido ahora mismo la campana, pero no le va a servir de nada si le mete otro stock. Qué buena forma de coger el galaga. La verdad es que no la he visto mucho. No sé si intentaba realmente agravear ahí, porque no... No sé cómo pretendía que volviese a hacer esto, ¿verdad? Se puede ver que está terminando rompiendo... El... Yo es que... Tengo un problema que es que pienso que los personajes cuando tienen un ítem seguro de niño. No a tu opción, pero que los hacen muy rotos. Si lo piensas que todos los personajes que tienen ítem, están bien. Eh... Pac-Man, Rob... Eh... Link... Link a mí me parece... Backthrow. Backthrow gana Jack. Creo que está un poco lojos de ganar ahora. Si... Tiene que remar mucho, pero bueno, a ver... Que por intentar... Cosas más locas han visto. No sería nada nuevo para nadie que... Una campanita con algo. Que se remontase en dos stocks. Aunque bueno, Kroos sigue... Sigue repartiendo, sigue mandando un game. Le cede el stage por algún estado emotivo. Ojo. Foguible. Combo. 50% de... No va por otro golpe. No va por otro golpe. No va a... A conectar ese... Ese throw. A un juego cerca de aquí. 100%. Fresiña. Cereziña. Le pilla la recuperación. Va por él. Nah. Oh. Le salva el trampolín. Ha debutado. Qué bueno. Los demás PJs pueden usar el trampolín de Pac. Claro, no lo sabías. Ni idea. Lo he dicho, por eso no siento a gente que sepa... Adiós. Hola. Creo... No sé si me equivoco, pero... Sé que hay un momento en el que te deja en Free Fall el... Se ha chocado con el... El coso de Pac-Man. Sí, con... Con el melón. Sí. Es un valioso melón. Toma palabras diferentes. ¿Naranja? Oh, le he devuelto el agua. Eso es un pomelo. Are you sure? Sí. Sí. Uh, no pilla... No está pillando bien los... Está en Free aún ya. No le consigue rematar. Es decir, 50. Va a intentar de nuevo el de Jo. Sí, tiene que intentar. Uh, no voy a conectar, pero bueno. Uh, no conecta nunca. ¿Qué está pasando? No consigue volver. Va a querer que no caiga la toma. Si está haciendo 50 y aún le tiene que quitar otro stock. ¿Dónde se ha ido? Ah. Muy lento se agarra. Qué bueno. Sí, sí. Coguita de manera segura aprovechándose del impulso de la... De la agüita. Uh, qué bueno ese. Batazo. Batazo. Aquí ha tirado contra Town. Ha tirado el OK. Batazo. No le tiene miedo a nada. Se lleva el primer game. Ojo. Joder, qué tider, ¿no? ¿Qué tider, no? Primer game para Kross. Fua. Fua. Me ha hecho mucha gracia como le ha metido un batazo a la boca de riego y no a matarlo. Se muere, se muere por el rebote Que buen y es cross, que buen y es cross, holy shit Tenemos aquí fans de cross Normal Es que si yo me dijese ese es muy bueno, pero juega para y mitra Pero si ese es bueno y juega para, o sea, un personaje raro, complicado de jugar La típica historia del underdog, que juega super jota raro y se garcha a los demás Joven, supongo que no he visto nada, pero hubo hace poco un torneo grande en Barcelona Bueno, no se fue en Barcelona, fue en Cataluña Sí, y había un tío que jugaba a Pacman con el mando de 64 ¿El mando de 64? Sí, con el mando de 64 y él es el mejor de su sitio ¿Y eso se puede ponerlo en nuestro sitio? Sí Y supongo que es muy complicado usar un mando de 64 para un... Bro, el pinche joystick de la 64 Bueno, mientras nosotros estamos hablando Ya ha empezado mando uno en este game Supongo que el PK Fire no lo dejó jugar O sea, yo creo que no era bueno porque no llegaba al borde siquiera Una diferencia de 50%, bueno, ni tan mal para empezar la partida Ojo ¿Se puede comer los sitios de paz? Mejor será un B No Bueno Estoy 95% suave, ¿no? Jejejeje ¿Es otro 5%? Es otro 5% es no quiero asegurarle que equivocarme, ¿verdad? Jejeje ¿Se puede comer el agüito? ¿Para por un plazo? No creo, creo... Recuerdo interacciones raras como así, pero solo con... Con Rosalina de Estello, con el reflejo... Con la cosa que trae, tal ¿Hablais de Funky? ¿Quién es Funky? El chico que jugaba a Commander 64 Ahhhh Consigue 1 placement en el glory Supongo que sí Yo lo vi en stream Ahí no era nada malo Uuuu Muy fuerte, muy fuerte el backer de Ness No sé cuánto porcentaje mete, pero muy fuerte El backer de Ness si le dio con la boca Por eso, eh Le dio con el backer a la boca y lo rompió de una Uff Ahhhh Por la vida de la boca Claro Entiendo, entiendo, entiendo Ojo Ese Smash se llevó dos vidas antes También hay Upbeat Hay Upbeat que ayudan mucho contra el Pick and Fire ¿Qué le pasó? No, tenía Upbeat que lo tiró para... Lo tiró para salirse del multihit Porque hay algunos que te ayudan Como por ejemplo el de Sonic Al sacar el muelle, choca y le digo Pero seguía estando ahí, lo piso sin querer Y cuando empiezas el último, te caes en Freefall Uff Ahora es Kroos el que no consigue quitarle ese stock La maldición del caster ¿Sabes qué? No me lo voy a ir Qué bueno los Kroos cogiendo los ítems Cuando no tiene... O sea, fuera del stage así No tengo que rebotarlo porque supongo que al ser... ¡Adiós! La que va a matar con el Kroos Lo va... Le ha mateado con la... La que va a matar con el Kroos Vale Para todas las ventajas este ya Ojo, ojo Ojo Se la está volviendo, eh Tío, eso es serio Cuidado con lo que haces que... Eso es serio Tiene como poco cooldown, ¿no? Cuidado con la bosca de riego Esos golpes con la boga, tío De los robotes Ojo Qué bueno haciendo el zetadrop Pero se lo vi... Se lo vi a venir Ya que tiene ese matrón Le iba a devolver también, eh Se ha sido muy atento a devuélviproietiles con el batasol, ya Si lo mal es que lo salga Si le... Si le está cayendo la boca encima Se la puede devolver hacia arriba Está rascando mucho porcentaje entre el TP de esta stock Lleva... 50% Un buen test chase Pero no... No, ya... Para el último stock ya puede rematar la faena Ufff Así que Krosk a vez tiene más y más presión Oh, ahí va... Uh, no mata Buena DI Adiós Por el riego no mata ¡Nuu! Me he entrado a rascar más porcentaje aún Porque sabía que no llegaba ya Oh, ni aún acertándolo No, no, no Y por encima tampoco rasco nada Porque choco contra la... La... No, cien por cien No sé... No... Tiene la ventaja Jack Pero... En dos combos de Pac-Man realmente están Muy bien La cuestión es si puede llegar a meterlo Porque... Le mete un Bucker que... Prácticamente lo mata Pero es Pac-Man y vuelve desde donde... Desde donde quiero, ¿verdad? F*** No estoy entrando ninguno hoy No le deja... No le deja... ¡Meload! Uff... De nada más que... Pero... Hacer el primero de la partida Que... Le saca alguien F*** 1-1 1-1 Recordemos que sigue siendo bot 3 Así que... Jack no se va a decidir pelear Eso desde luego Vuelven a PS2 Todo avanza Nice Vale... Ese boss... Ese es como el más... Ese es como el más... Ese es como el más... Más neutral de este videogame Sí Nadie gana, nadie pierde A ver... No, realmente... Es que da bien a mucha gente Esto es claro Y yo... Personalmente es mi mejorito también Así que es vos que es que le gusta Sin más Este mut... Y conde Jejeje... Es Jack... Es Jack sonriendo Ay... ¿Que Jack es... Resident... Streamer... Ah, ya va... Empiezo con un Side B Que conecta medias Porque no llega a entrar Estuvo... Estuvo... Estuvoera... Que está más igualada, pero... Cross... Se lleva a la ventana ¿Va envenenado? Sí, está encendido, que nos parece Cuidado ahí con esa recover Le iba a comer otro fuego pero la boca la ha empujado Tentó acabar muy rápido con esas que no se lleva si hubiese matado Yo creo que no Madre mía, casi se leí ese agua Es que va a la asomación pero no lo he visto absorber nada Se me choca Pero también lo hace porque le deja y le da Cuando tiras el downbeat en el aire, te deja también quieto Que buen combo Lo ha lanzado a la campana y le deja fotos Las cosas locas ¿Qué? Es un tauntear en medio de la boca de Río Era una strat Nermastrad Está jugando con el Mindset de Jack que está un poco Contra las cuerdas Hasta las cuerdas Buah Ahora la ventaja sigue siendo de cross Así Partic Le acaba de empujar La boca Una agüita más Le ha devuelto también la llave Bateó la boca Extendió su hitbox Y la llave llegó y la mandó de vuelta más fuerte Bastante fuerte La llave pega duro Ha sido buenísima Pega duro Y claro Por 1.5 No sé cuánto es realmente el patajo Pero vale Pues eso es igual Ahora le saca 50 con 100 60 Creo que a partir del segundo bot Creo que a partir del segundo bot ya me hace daño Uff Y no lo voy a cogerla pero no tomo suerte Me golpea Me golpea No sé si paseando Se va antes Si tiene mucho porcentaje Si tiene mucho porcentaje Tú la más eres tú No lo estás leyendo a ningún yo-yo bien Estoy desafortunado de pararlo He conseguido un poco de tiempo ahí Se ha leído el salto Le volvió a leer el salto Esta vez con el backer Que casi acabó con su vivo stock Está dominando bastante Para estar en desigualdad Y que iba perdiendo por bastante antes Parece que esto se mantiene calma Muy calma Yo tengo la El predict de que el que saque stock Tira town Tira town Tiene que cargar frutas Otro dedo que no conecta Tiene que sacar esto cuanto antes Y no lo puedes racanear porcentaje Y irse Lleva 20% Que podría ser más fuerte que le puedo tirar Backthrow Es más que extiende la hitbox La boca de río Entonces la acaba golpeando Eso depende de como se coloque Uy Le está costando mucho Cerrar esta stock Uff Intentó ahí el El robar la Pero está vivo Muy buen intento de atraco Hubiese sido increíble Intento de atraco Hubiese sido increíble 0,89 Jack está contado Guau que activo es eso Jack tiene la campana cargada Para dropear la Pensé que dropearía la La campana con el agua Prefiero cogerla Cuidado porque si le da esta campana Significa Significa stocky game Adiós Gana Cross